Miena que la gente le va a estar aquí Es un gran saludo Ayu machiá 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 Te merece ya papuja y te merece ya machi ¡Gracias! 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 ¡Chá! 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 ¡Windadadadadadaddo¡no!!! ¡Chá! ¡ود présentaste, en la caración! ¡Qué leingos apodados! ¡Ahí, qué leingos apodados! Sí, de hecho. A ti, para ti,σιabas,si,sabas. Bien. Bien, ya no me componentan this week a jaguar estas. Bien. Bien, ya no me componentan this week a jaguar estas. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.